1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10 Ven papi ven que te voy a regalar, ven papi ven que te voy a regalar, ven papi ven que te voy a regalar, ven que te ven que te ven, apágame las luces que hoy te estima, en el cuarto o en la sala yo soy la misma, no tengas miedo a entregarse con tu mi, una noche de placer para ti pa mi, yo lo que quiero de ti, todo vos sos sin, me cansé de esta picada con, ven a mi, te voy a regalar, una noche de placer, ven papi pa mi, Ven papi papito ven que te voy a regalar, 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 ven que Gracias.